Así es hermanos, este soy yo en un lunes cualquiera por la mañana con mi pijama de huevitos estrellados cuando de repente vi en YouTube el nuevo trailer que había sacado Forza Horizon 5 de la Ford F-150 y recordé que tal vez ustedes no sabían que el próximo 29 de marzo ya viene el DLC así que que les parece si vemos todo lo que sabemos hasta ahora de este trailer y lo más importante que tienen que saber rápidamente porque aparte de nuevos biomas y nuevos vehículos vamos a encontrar también cosas muy interesantes por ejemplo acá tenemos realmente el puro trailer de la Ford pero el bioma donde al final se estaciona es este de aquí que me recuerda mucho inclusive a uno ya de los pasados Forza Horizon 4 que bastante bonito vemos como los cielos son realmente estos cielos mexicanos no dicen realmente donde estemos es como la isla de Hot Wheels del DLC que acaba de pasar pero sabemos que está en México aparte de esos biomas vamos a tener las dunas, el bosque, las cascadas, esta parte desértica vean que bonito río y las partes del cañón que más me gustaron a mi son justamente estas que están viendo porque acá se me ocurre que inclusive aunque se llama el DLC Rally Adventure también vamos a poder obviamente empezar a hacer drift pero con todos estos coches de rally o de repente venir aquí y sacar unos muy buenos convoys pero lo más importante les dije al principio del video gente la siguiente semana el miércoles 29 de marzo va a salir el último DLC de Forza Horizon 5 y con este también vamos a tener nuevos autos que por ejemplo aquí están viendo dos de AlumiCraft del lado izquierdo tenemos el Clase 1 Boogie y del lado derecho tenemos la Trick Truck 6165 luego vamos a tener la Ultra 4 Trophy Jeep que es del lado izquierdo y el Ford Focus RS con todo este delivery de la telefonía Movistar y de esos rallies de antes y obviamente la que dieron en el trailer la F-150 Lightning Platinum esta camioneta la vamos a poder traer normal o con ese accesorio en la batea para hacerlo aún más deportiva de rally y por si fuera poco también Volkswagen va a meter un Beetle Clase 5 y dos coches de Jimco el que vieron ahí y este nuevo 240 un Polaris RZR Pro XP Racing Limited Edition realmente estos nombres fueron muy muy grandes como lo ven acá y por último el RJ Anderson 37 Polaris RZR Pro 4 Truck esos son los autos que de principio vamos a tener pero obviamente conforme vayamos avanzando en el DLC y las temporadas van a ir añadiendo nuevos vehículos y esto es todo lo que ustedes deben saber acerca del nuevo DLC Rally Adventure que ya sale la siguiente semana recuerden suscribirse al canal para que no se pierda ningún nuevo contenido del que estemos subiendo porque obviamente la siguiente semana vamos a estar viendo todo lo nuevo que trae este nuevo contenido gracias por haber visto el video dejen su like, suscríbanse y nos veremos en el siguiente